A la paz se llega mediante un acuerdo regional sin exclusiones. La paz es el primer aporte del proceso integracionista que supo asumirlo regionalmente. Posiblemente nunca se pensó que el Kipula fuese solamente un instrumento coyuntural dirigido a poner fin a la guerra y democratizar las sociedades como muy alto que fuese ese objetivo. Pero sin ninguna continuidad en el tiempo en la vida de los pueblos. Todo lo contrario. Kipula presuponía ver llegada la hora de contar con un sistema integrado que apoyara a los países de la región en sus esfuerzos orientados a alcanzar el desarrollo sostenible. Deberíamos dedicar también, al igual que en Kipula, los esfuerzos de hoy a las juventudes de Centroamérica que han estado presentes aquí en este evento y que necesitan contar en su apuesta histórica al desarrollo con un proceso de integración que retome el valor y la audacia de aquellos momentos que en su hora, hora de paz y de democracia, hora de concentración como nunca de la historia, no dudaron en empujar los destinos de Centroamérica hacia mejores derroteros y en particular trabajar ahora por reconstituir el pacto integracionista y darle mayor hondura, estabilidad y profundidad. Gracias. 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 Gracias.